Música Estaba buscando a la monitora, a la encargada, a la secretaria, a lo que sea, se llama Eva. ¡Eva! Pero es que yo no estoy acostumbrado a que me toque una mujer. ¿Pero qué quieres decir? Me miraba guarra. Guarra. Estás buenísima. Quiero decir que eres muy guapa. Con una mirada guarra que me ponía... ¿Te ponía? ¿De los nervios? ¡Oh! Madre mía, esto lo tienes muy contracturado. No me extraña que te duela. ¡Qué barbaridad! ¿Tú haces deporte? ¡La verdad que no puedo, no puedo, no puedo! ¡Qué es esto, Carlos! ¡No se lo está sacando! ¡El estómago, la vejilla, el intestino, el brazo, el hígado! ¡Hijo no! ¡Sí, qué pasa, niño de mierda! ¡Sí, hombre, una romántica de los cojones! ¡Una loca atada, una frustrada, una tía mierda! ¡Sí! Los 40, los hombres, os volvéis ridículos. Os llenáis de inseguridades. Venga a querer triunfar a toda costa. Venga a querer ligaros a las de 20 para seguir sintiéndose irresistibles. Eso, ridículos. ¡He echado a perder a esa chica, Carlos! ¡Es horrible, horrible! ¡Quiero llorar! Me separo es para vivir solo. Llevarme a todas las tías que quieran a mi casa. Mejor dicho, todas las que quieran. Y follar con un cabrón. ¿Y si nos alquiláramos un apartamentito para vivir los dos juntitos? El matrimonio tendría que ser otra cosa. Tener ganas de llegar a casa para ver al otro. Compartir la vida familiar. Pasear de la mano. Unos y cinco centímetros. Ojos azules. Vivo en Madrid. Busco un hombre de 25 a 48 años de edad. Entro en su perfil. ¡Eso es un puro trámite! Vamos a hacerlo por orden. ¡Es gente de palabras! ¡No, no, no, no! Te pasas todo el día ligando por el métic ese de los cojones. Y tirándote todas las que os quedas del barrio. Pero tú me entiendes o no me entiendes que nunca te has preocupado por mí. Además, Carlos, no estoy bien. No estoy bien. Mira las manchas que me están saliendo en la piel. Mira, mira. Mira los brazos. Y la tripa. Y la espalda. Además, me pica. Me pica muchísimo. Un montón. Y si esto es cáncer de piel, Carlos, ¿eh? ¿Tú crees que esto puede ser cáncer de piel? Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena. Están para vivirlas, pero a tu manera. En hora buena. Porque valió la pena. Valió la pena. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena.